¡Hola a todos! ¡Sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico! El día de hoy vamos a hablar sobre los animales extintos más extraños. El colobot rojo de Miss Waldron es uno de los animales extintos más raros del mundo. Este mono de crín roja de tamaño mediano que vivía en la frontera entre Ghana y Costa de Marfil no ha sido visto oficialmente desde 1978 y se ha considerado extinto desde principios de la década de los 2000. El colobot rojo de Miss Waldron no tenía pulgares y era una criatura gentil, acostumbrada a vivir en grandes grupos en lo alto de las copas de los árboles. Sin embargo, se vio obligada a cambiar su forma de vida cuando el hombre comenzó a acortar su hábitat. A medida que los bosques redujeron su tamaño, los grupos de colobos se volvieron demasiado pequeños, lo que condujo a una menor protección contra los depredadores y a la debilidad genética causada por la reproducción endogámica. Otro animal extinto raro es el delfín del río Yangtze en China, también conocido como Ba Ji, que fue declarado extinto en 2006. Este delfín tenía un sistema de ecolocalización altamente evolucionado, muy superior al de otros delfines. Estaba tan bien configurado que podía identificar la posición de peces individuales. Pero el río se llenó de botes pescadores, barcos y contaminación humana. Y lamentablemente, el delfín del río Yangtze no pudo sobrevivir. La foca monje del Caribe, nativa del Golfo de México, la costa es de América Central y las costas de Norte de América del Sur, es otro ejemplo. Fue perseguida por el aceite que se podría extraer de su grasa y la sobrepesca de sus fuentes de alimentos afectó gravemente a los sobrevivientes de la casa. Estos son simplemente algunos ejemplos de los animales extintos más raros del mundo. Cada uno de ellos tiene una historia única y sirve como recordatorio de la importancia de la conservación y protección de la biodiversidad en el planeta. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.